Los Lakers no están acabados, los Lakers van a llegar en la posición número 10 y vamos a llegar a los play-in, duélale a quien le duela ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de la hora que usted esté viendo este video Gracias por venir a este su canal El Cowboy en el Auto Se hace cuando hay alguno temita que quiero tocarlo y ando en la calle Señor, ayer, ayer pierde el equipo de los Lakers Que no contaron con la participación del señor LeBron Jen Y veo mucha garabía diciendo que ya estamos eliminados Que ya estamos acabados Hay mucha gente que no entiende lo que está pasando No saben cómo funciona el play-in No saben cómo se dan las clasificaciones Y para eso está aquí El Cowboy NBA Para aclararle la situación a muchos de mis LeBroneros A muchos de mis fanáticos Lakers Que están desconcertados Y me dicen Cowboy, pero explícame que yo veo que hay páginas por ahí Hay páginas por ahí Que están diciendo que están no descalificados Que ya no vamos para ningún lado Y yo le digo Tranquilo Para eso le voy a hacer un videíto Para explicarle lo que está pasando Porque ayer Ayer lo busqué rápido ahí Y Rápidamente Tú sabes Ahí en el aire On the fly Y no pude explicárselo bien lo que está pasando Incluso hasta me equivoqué Y dije Que San Antonio terminaría con un récord de 33.50 Y de una vez salió uno a decir Míralo No sabes De qué De qué 83 juego van a jugar Obviamente me equivoqué Me equivoqué Por eso es que no me gusta ese video live Porque cuando tú estás en vivo ahí Cualquier equivocamiento que tú te des No tienes tiempo a aclararlo O no soy humano yo O no sé yo Que nada más se juegan 82 partidos en la temporada No lo sé yo No lo sé Señores Es como les iba diciendo Ustedes Hay algunos canales por ahí Que lo que les gusta Estar mal informando Le gustan estar Hablando mal de Lebron Ahora con la que se le han cogido Es que Lebron tiene miedo de jugar Oigan Señores Dije que Lebron tiene miedo de jugar Para no bajar su porcentaje Porque lo que pasa es Porque lo que pasa es Que ellos saben que Lebron está medio 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 Jodón del tobillo ¿Verdad? Entonces Ellos quieren que Lebron juegue lesionado ¿Verdad? Que Lebron juegue lesionado Para que anote menos de 30 puntos Y ellos salieran a decir Míralo No No pudo ganar Pero como Lebron se está administrando Se está administrando Para un potencial Juego de play-in Que serían dos juegos de play-in Para clasificar Como Lebron se está administrando Eso le duele Eso le duele ¿Ustedes creen que si Lebron tuviera 100% Lebron no jugara todos estos partidos? ¿En qué cabeza le cabe a usted eso? Que Lebron no juega ni que por miedo O sea que Lebron tiene Cuatro campeonatos Tiene cuatro MVP Y cuatro MVP de finales Por tener miedo a equipo O sea que en lo que va de temporada Lebron está promediando 30 puntos por partido Liderando la liga Y es jugando con algunos equipos No ha jugado Lebron con todos los equipos de la NBA Already Lo que pasa es que Lebron le cayó la boca A todo el que decía que Lebron no podía Anotar 30 puntos en esta liga Y yo se lo decía Señores Lebron Lebron si hubiese querido tener 10 títulos de anotación Lo hubiese tenido Y se lo está demostrando ahora en su temporada 19 A la edad de 37 años Cuando yo todos estos años le vengo yo diciendo A ustedes señores Lebron no promedia 40 puntos Porque no le da su gana Que no puede Ahora lo está haciendo Le está demostrando a él Que él sí puede promediar 30 puntos En esta liga Con 37 años Y están buscando Buscándole la quinta pata al gato Mírenlo Que está eligiendo los juegos Para no jugar Que está eligiendo esto Lo que pasa es que ustedes lo vieron ahí Que se dobló el pie ¿Eh? O con qué ojo fue que ustedes vieron Que se dobló el pie No lo vieron Que se lo dobló Y Curry ¿Por qué no está jugando? Tiene miedo Curry De jugar Porque su equipo está ahí Y lo necesitan Que han perdido ya muchísimos juegos De los últimos 20 han perdido 14 ¿Por qué no está jugando Curry? ¿Por qué no haces Video diciendo que Curry tiene miedo? Porque se dobló un tobillo Y eso que Curry utiliza protector Y tiene como dos semanas afuera Con una dobladita de tobillo ¿Por qué no haces video Diciendo que Curry tiene miedo? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú lo sabes por qué no lo haces? Los videos diciendo que Curry tiene miedo Porque tú sabes que Nadie le importa eso Hay que hablar del GOAT LeBron James Señoras y señores Vamos a desglosarle Vamos a desglosarle aquí En este video mi gente Las posibilidades que nosotros tenemos De terminar la temporada En la posición número 10 Y con esta Yendo a los play-in A pelear por la posibilidad De entrar a play-in Y llegar a la posición número 8 Es una tarea dura Pero no es imposible Y yo soy de los que digo Que acá a mí hay que matarme en la arena A mí hay que matarme Ahí en la arena Hay que darme el último Estocada Mientras yo muevo un brazo Estoy tirando Señor y esto Yo veo fanáticos Señores Dicen señores Ya lo que tenemos que rendirnos Ya lo que tenemos Es que tirar la temporada Aguantarnos para el año que viene Señores Señores Eso es una Una mentalidad De perdedor Por eso mi gente Ustedes ven que mucha gente En la vida Les voy a dar un consejito Rápido de vida Mucha gente En la vida No logran sus objetivos ¿Tú sabes por qué? Porque primeramente Tienen muy poca fe Segundo No luchan Por sus objetivos Son personas Que se rinden fácil Y por eso No logran Llegar a su cometido Mi gente Miren Yo les voy a dar un ejemplo El ejemplo palpable Mi gente Es este Que está aquí Ya Vamos Rumbo a los 25 mil Suscriptores En YouTube Y ustedes se creen Que yo tengo Haters Que yo tengo Haters Desde ahora Mi gente Desde que yo empecé Esto De las redes sociales Yo tengo Haters Que me dicen Que yo no sé De vaquebol ¿Eh? Que yo no sé Nada de vaquebol Que me siguen Para reírse Y el canal Sigue subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Ustedes se creen Que si yo me hubiese Llevado De todos esos Retractores De todos esos Haters Que quieren Que quieren Tirarme en el piso Yo hubiese Llegado A 25 mil Suscriptores Algo que es Bastante Difícil Si ustedes Quieren saber Si esto es Difícil Mi gente Conseguir Suscriptores En YouTube Háganle La pregunta A Jorge Mota A Sammy Del vacilón Y al Profesor G Padilla Que todos Tienen YouTube Y todos Han necesitado De la ayuda Mía Para conseguir Suscriptores Todos Y eso Que ellos son Los que saben De Baquebol Los que hablan Lindo Y todos Han tenido Que venir Aonde Mí Duélale A quien Le duela Usted Hate El mío Duélale A quien Le duela Tengo Más Suscriptores Que su YouTuber Favorito Y eso Es lo Que le Duele Eso Es lo Que le Duele Señores Vamos A darle Los datos Vamos A darle Los datos De como Nosotros Vamos A llegar Número 10 A terminar Número 10 En la temporada Señores Miren Mirando El calendario Los San Antonio Espera Ahora mismo Se encuentran En la Posición Número 10 Con Récord De 33 Y 45 Los Lakers Estamos En la Posición Número 11 Con Récord De 31 Y 47 Nos Quedan Cuatro Partidos Por Jugar A Ambos Equipos Los San Antonio Spurs Van A jugar Contra Denver Minnesota Wario Y Dallas De Partidos Terminarían Con Un Récord De 33 Y 49 Ahora Bien Yo Les voy A decir Algo A ustedes Y Ustedes Creen Que San Antonio Le va A ganar A Esos Cuatro Equipos Que Le Quedan Ustedes En su Mente Creen Que San Antonio Le va A ganar A Denver Minnesota Wario Y Dallas Cuatro Equipos Que Están Luchando Por Posiciones Están Jugando Fuerte Creen Ustedes Que Ellos Van A ganar Esos Cuatro Partidos Bueno Yo No Lo Creo Para Mí Estos Cuatro Partidos San Antonio Lo Va A Perder Todo Y Van A Terminar Con Un Récord De 33 Y 49 Ahora Bien Que Tienen Que Hacer Nuestros Lakers Sencillo Nuestros Lakers Con Récord De 31 Y 47 Les Toca Jugar Con Fin Y Zun Nos Toca Jugar Con Mario OKC Y Denver Son Cuatro Partidos Que De Nosotros Ganarlos Los Cuatro Y Terminar Cuatro Cero En Esos Cuatro Partidos Terminaríamos Con Un Récord De 35 Y 47 Quedaríamos En La Posición 10 Y Los San Antonio Spel Bajarían A La 11 Terminaríamos Con Dos Juegos Por Encima De Los San Antonio Obviamente Si De Esos Partidos Nosotros Perdemos Uno Y Terminamos Uno Y Tres Digamos Que Perdamos Con Fini O Que Perdamos Con Los Guarios Si Terminamos Uno Y Tres Perdemos Uno De Esos Tres Partidos Terminaríamos Con Récord De 34 Y 48 Todavía Con Un Juego Arriba De San Antonio Spurs Y Quedar Quedaríamos 10 Ahora Bien No Podemos Perder Dos Partidos No Podemos Perder Dos Partidos De Estos Cuatro Si Nos Vamos Dos Y Dos Entonces Ahí Terminaríamos Empate Con Los San Antonio Spurs Con Récord De 33 Y 49 Y San Antonio Tiene El Desempate Tiene El Desempate Con Nosotros Porque En Los Juegos Que Jugamos Ellos Ganaron Más Juegos Que Nosotros Nos Ganaron El Desempate Y Por Razón Ellos Clasificarían Si Nosotros Perdemos Dos Partidos Ahora Si Nosotros De Esos Cuatro Partidos Ganamos Tres Terminamos Diez Terminamos Número Diez En La Temporada Y Nos Iríamos Al Play-In A Jugar Un Juego Con Los New Orleans Pelicans Que Yo Estoy Seguro Que Se Lo Vamos A Ganar No Es Verdad Que Davis Lebron Y Russell Westbrook Se Van A Esos New Orleans Ahora Bien Para La Octava Posición Tendríamos Que Jugar Con El Que Pierda De Minnesota Y Los Clippers Los Clippers Que Han Venido Jugando Ahí Más O Menos Entró Por George Pero Yo Estoy Seguro Mi Gente Yo Estoy Seguro Que A Cualquiera De Esos Dos Partidos En Un Play-In Nosotros Le Podemos Ganar ¿Por Que No Poco Ustedes Lo Decían Ustedes Decían Con Los Wario El Año Pasado Que Un Juego Lo Gana Cualquiera ¿Eh? Ustedes Nos Dicen Pero Un Juego Lo Gana Cualquiera Entonces Así Mimo Un Juego Lo Gana Cualquiera Y Nosotros Entraríamos En La Posición 8 A Los Play-offs A Jugar Un Juego De Play-offs O Jugar Una Serie Con Fin Y Yo Te Voy A Decir Una Cosa De Aquí Allá Que Entremos A Los Play-offs Que Empecemos A Prepararnos Para Jugarle A Los Finis Un Hay Que Ver Si Los Finis Un Le Pueden Ganar A Un Lakers Con Anthony Davis Y Lebron Jens Saludable Y Un Russell Juego Jugando Como Jugó El Juego De Anoche Yo Se Lo Estoy Diciendo Yo Se Lo Estoy Diciendo Y Después No Quiero Quiero Que Me Den Si Pasa Lo Que Le Estoy Diciendo Quiero Que Usted Fanático Que Dudo Usted Hater Que Dudo Vengan A Este Canal Y Me La Den Y Digan Que Hoy Lo Que Tú Dijiste Se Dio Y Eso Tener Fe En Nuestro Equipo Yo No Me Rindo Yo No Me Rindo A Mí Hay Que Darme La Última Estocada Y Confío En Mis Lakers Confío En El Big Three De LeBron Jane Anthony Davis Y Russell West Así Que Ya Ustedes Sabe Mi Gente Eso Es Todo Lo Que Hay No Olviden Darle Like Al Video Suscribir Y De La Campanita Para Que Les Salgan Mis Notificaciones Cada Que Yo Subo Un Video Mi Gente Y Tranquilo Tranquilo Que Vamos A Seguir En Esto Vamos A Seguir Peleando Hasta Lo Último Mis Guerreros Mis Guerreros De Los Leik Y Mis Lebroneros Así Que Nos vemos 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 Hasta La Próxima